La crisis económica nos pega fuerte a todos, porque mientras que tú tuviste que dejar papel de baño en el esponjoso, las marcas de autos tuvieron que empezar a hacer autos feos y baratos para poder satisfacer las necesidades del mercado. Y es así como surgió hace 8 años la primera generación de la Terrain. Sin embargo, han pasado 8 años, la economía se ha cambiado y hoy en día tú sigues comprando papel de baño del feo, mientras que las marcas de autos empiezan a hacer cosas mucho más bonitas. Mi nombre es Gabriel Salazar, esto es Autodinámico y hoy con ustedes la segunda generación y la completamente nueva GMC Terrain. ¿Por qué relaciono a este auto con la crisis? Bueno, porque la primera generación de Terrain surgió por causa de la crisis financiera de los Estados Unidos en el año 2008. Este fue uno de los productos que Jenna al motor sacó para tratar de mantenerse a flote después de matar marcas como Homer, Pontiac y Saab. Y dado a que no tenía mucho dinero para hacer un nuevo SUV de gran calidad, tuvieron que conformarse con hacer Terrain, un auto de una calidad regular y un diseño poco inspirador, solo para que tuvieran algo que vender. Afortunadamente las cosas han mejorado y eso se nota, la segunda generación de Terrain no tiene nada que ver con la anterior, ahora tenemos un auto mucho más atractivo, que realmente se ve muy bien, se ve fuerte y musculoso como es propio de la marca GMC, pero también tiene una cierta elegancia que caracteriza a la marca, con las proporciones correctas y un diseño que inspira calidad, por lo menos en el exterior. En el interior es un poquito más conservador, enfocado en la practicidad y la innovación tecnológica, encontramos en el interior de Terrain materiales mixtos, que es una combinación entre ciertos materiales lujosos y materiales resistentes. También tenemos una muy buena visibilidad y una gran amplitud, que hace que te sientas en otra categoría de SUV, que no es la misma en la que estaba la anterior Terrain. ¿Y por qué digo que Terrain no tiene nada que ver con su generación pasada? Porque no solamente cambió el diseño, los materiales, todo, sino que la plataforma es diferente. No es sorpresa para muchos de que este auto comparte plataforma con la nueva Chevrolet Equinox, así como también con la nueva Buick Envision. Y Envision se hace en China y Equinox se hace en Estados Unidos y este auto de aquí de hecho se hace en México. Lo que vas a encontrar en el interior de este auto es mucha innovación y mucha practicidad. Realmente el equipamiento en este auto es enorme, muy extenso, así como la practicidad. Así que vamos a empezar por acá, ¿de acuerdo? Tenemos el sistema de entretenimiento Chevrolet MyLink, bueno, en este caso GMC MyLink, que obviamente comparte la plataforma del sistema de entretenimiento con otros autos, pero es un sistema que nos ha gustado mucho porque es muy completo, es de buena presentación, trae buen equipamiento y ya es de las marcas que adopta Android Auto y Apple CarPlay en todas sus versiones. Así que tenemos exactamente eso y otra de las cosas que también tenemos es el sistema OnStar 4G. Tenemos OnStar, por supuesto, para el caso de llamadas de emergencia, como lo encontramos en varios productos de General Motors, pero en este caso, justo como con la nueva Equinox, también tenemos la posibilidad de conectarnos a Internet por medio del sistema OnStar para hasta siete dispositivos en el interior. Entonces, si los niños vienen con su iPad, pueden estar acá viendo una película en lo que estás tú conectado a Internet por este lugar. Claro, luego tienes que pagar el plan de datos, ¿verdad? Y eso no sale nada barato. Sin embargo, otra cosa que podemos encontrar es más equipamiento en cuestión de confort. Ejemplo de ello, tenemos aire de condición automático de dos zonas, ya te esperabas eso. Tenemos también una cámara de reversa, ya te lo esperabas. Tal vez no te esperabas una cámara de visión periférica que también tenemos. Tenemos también asientos ventilados y con calefacción. El volante también es calefactable. El asiento del conductor es de ajuste eléctrico con memorias. La iluminación interior es completamente LED. Tenemos un techo panorámico. Tenemos una iluminación LED también en el interior aquí en la noche. Bastante tenue, pero la tenemos. Tenemos también este interesante selector de manejo. En lugar de tener una palanca tradicional, tenemos aquí la PRND por medio de botones, lo cual tardas un poco en acostumbrarte, pero sí es a lo mejor para ahorrar espacio en la consola para tener un poco más de espacio al almacenamiento. Hablando de almacenamiento y confort, tenemos cinco puertos USB alrededor de todo este auto, lo cual hace que puedas conectar todo. E incluso este es el primer auto que me toca ver que tiene una salida de corriente o conexión USB de USB tipo C. Así que si tú tienes un cable USB tipo C a USB tipo C, puedes conectar por medio de esta salida, lo cual es bastante interesante. Dos puertos USB más acá, dos puertos USB más allá. También como ya es tradición de General Motors, tenemos un cargador inalámbrico para tu teléfono en la parte de acá. También tenemos el estacionamiento autónomo por parte de General Motors, en el cual tú solo operas dos pedales y el auto va a operar la dirección. También tenemos un espejo electrocrómico. También tenemos un radar en la parte delantera para ayudarnos en caso a una colisión. Si el auto cree que vamos a chocar con el auto de adelante, va a parpadear una luz en frente de nuestra visión y de esta manera nos va a alertar de este auto. Y en lugar de estar sonando larmitas todo el tiempo, lo que hace, se me hace bastante interesante, es que vibra el asiento en cada uno de tus muslos dependiendo del lado donde está ocurriendo la situación. Ejemplo, dentro de los sensores de estacionamiento, si de repente te estás acercando mucho a una parte del lado derecho del auto, va a vibrar tu muslo derecho, lo cual es chistoso. Y al momento que te estás echando en reversa y para alertarte de la distancia, tienes la cámara de reversa, tienes los sensores que son representados en la pantalla, ya colores en medio de las agujas y además vibra el asiento. Entonces, este auto tiene en un punto demasiadas advertencias y es un poco extraño, debo admitirlo. Pero bueno, de esta manera, obviamente es por tema de seguridad para evitar que tengas algún imprevisto y algún accidente. Hablando de seguridad, tenemos como 10 bolsas de aire en este auto, tenemos una bolsa de aire por acá, otra por acá, otras por acá, otra aquí en medio. Tenemos un montón de bolsas de aire, entonces este es un auto muy, muy, muy seguro y muy práctico también, porque gracias a que tenemos los controles aquí de las velocidades, tenemos un gran espacio aquí para almacenar cualquier cosa, dos portavasos grandes, por supuesto, este es un coche americano, así que necesitamos portavasos grandes, espacio para tu teléfono, una guantera central en la cual cabe café, dos cafés y muchas más cosas. Créanme, este espacio es realmente enorme y tiene dos niveles de almacenamiento. Entonces, muy práctico. Tenemos también en las puertas un espacio de almacenamiento aquí donde puedes meter tu teléfono. Por supuesto que pasa la prueba en la botella grande, ya sería el colmo si no pudiera pasar la prueba. Además, también tenemos un espacio de almacenamiento aquí abajo de la consola central, el cual es más pequeño para el conductor, pero mucho más amplio para el pasajero, para meter aquí cualquier cosa. Y una de las cosas más interesantes que es un reflejo de nuestros tiempos es ese espacio de almacenamiento en el lado del copiloto, porque es un espacio iluminado y especialmente hecho para las dimensiones de un teléfono celular. Así que sí, es un portacelulares aquí también con algo de agarre para que no se vaya a caer justo enfrente del pasajero. Y un lugar para tus redes. Y ya. Aquí atrás continúa el tema de la practicidad y el equipamiento, porque me gusta que en los asientos traseros tienes muy buen espacio para rodillas, muy buen espacio para cabeza, a pesar de que tenemos el techo panorámico y este asiento está en mi posición de manejo. Recuerden, minó un metro ochenta y cinco. Entonces, si yo quedo, realmente la mayoría de la gente va a caer muy, muy cómodamente. Tengo buen espacio para los pies también. El piso es completamente plano y esto hace que casi puedas meter a tres adultos aquí. Digo casi porque un tache para este auto es que el asiento de en medio, en la parte de acá atrás, no tiene una cabecera. Esto es peligroso, porque en caso de que te hagan un impacto trasero, las cabeceras funcionan justamente para evitar que nuestro cuello se haga un latigazo y eso nos lastima el cuello. No teniendo justamente este espacio acá con una cabecera, realmente limita su uso y únicamente lo recomiendo para llevar a niños. Es una lástima porque el piso es completamente plano y podríamos meter aquí realmente a tres adultos cómodamente, pero insisto, no lo recomiendo justamente por eso. Además, tenemos un descansabrazos con portavasos, tenemos también mucho almacenamiento aquí en la puerta, tenemos también mucho equipamiento en cuestión de confort, como es salidas de aire acondicionado, calefacción para los asientos, dos tomas USB y una toma de corriente de 150 watts, lo cual me parece bastante bueno para poder ponerte muy, muy cómodamente. Un último detalle es que este asiento se puede poner completamente plano al piso de manera que tú puedes llevar objetos muy largos desde la cajuela, bajando este asiento, bajando este asiento, puedes meter prácticamente aquí tablas de surf, tubos, lo que tú quieras meter, cualquier cosa se puede meter aquí. Entonces, insisto, este es un coche muy cómodo, muy práctico, muy bien equipado, solamente que para cuatro adultos y un niño o solamente cuatro adultos. Eso, muy bien. Hay algo que no me gusta mucho sobre la apertura de esta Terrain es que, sí, claro, la puedes abrir desde el control como muchas otras. No logré o no tengo idea si tenga la función de patadita porque en ningún momento logré abrirla. Sin embargo, al momento de abrir la cajuela de una manera normal, tú esperas abrirla aquí, pero aquí no hay ningún botón. El botón para abrir la cajuela está acá abajo, lo cual se me hace un poquito incómodo, pero una vez que se abre se darán cuenta que es una apertura automática y bastante rápida, lo cual me gusta y la cajuela es muy muy buena. Tiene un excelente volumen cúbico que realmente hace que meter aquí equipaje sea muy práctico. Tal vez no es tan grande esta cajuela como la que podrás encontrar en Tiguan o a lo mejor en CRB. Sin embargo, sigue siendo una cajuela muy amplia con muy buen espacio y bastante practicidad. Porque algo de lo que me gusta es que para bajar los asientos de la segunda fila es tan fácil como simplemente jalar esto de aquí y tienes una superficie completamente plana para meter objetos en esta zona. Además, tenemos espacio de almacenamiento debajo del suelo de la cajuela, un espacio designado para guardar el cubreobjetos, el cual me gusta mucho que viene incluido en este auto. Así como también tenemos una llanta de refracción de las ahorraspacios, de hecho es como de este tamaño, pero está ahí abajo y me gusta que tengamos esa llanta de refracción. Pues ya en Almotor ya le ha dado la costumbre por quitar las llantas de refracción. Sin embargo, Terrain todavía tiene llanta de refracción. Entonces, en cuestión de almacenamiento la verdad es que esta cajuela es bastante útil, bastante práctica y muy bien equipada. Entonces, vamos ahí con un poco de ventajas y desventajas de Terrain cómo se podrán dar cuenta. Y manejando GMC Terrain hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Empecemos primero con lo que me gusta y mi número uno en este auto sin duda alguna es el motor. GMC Terrain se ofrece con dos motores, un 1.5 litros turbo y un 2 litros turbo que es el que tenemos el día de hoy. El cual me encanta. De verdad que no se extrañen lo absoluto el V6 de la generación pasada de Terrain porque este auto simplemente se mueve muy bien. Este motor 2 litros con más de 250 caballos de fuerza realmente tiene un empuje excelente. Tanto a bajas velocidades como a velocidades de autopista el auto siempre se siente con muy buena respuesta. Puede alcanzar buenas velocidades vamos tiene tanta fuerza que incluso las ruedas delanteras empiezan a patinar llega a tener algo de torque steer gracias a que tiene justamente tanta potencia en las ruedas delanteras. Este motor realmente es muy bueno el 1.5 litros estoy seguro que debe ser por supuesto mejor en consumo de combustible pero pues en general bien sin embargo el 2 litros realmente es muy bueno y acoplado a la caja automática de 9 velocidades que tenemos en este auto es una experiencia sumamente confortante. Los cambios los hace suaves las aceleraciones constantes progresiva no te da sorpresas es un coche que se siente realmente cómodo y fácil de manejar empezando porque en lugar de palanca tenemos botoncitos debo reconocer que al principio te tardas un poquito en agarrarle la onda a los botones por una vez que lo logras se te hace muy cómodo se te hace muy fácil de manejar y simplemente es un coche que te hace la vida cómoda además de que insisto el confort es importante tenemos una muy buena insonorización una muy buena suspensión en el momento de estar pasando también por baches y topes el auto realmente los absorbe bastante bien no se siente un andar incómodo como el que luego puedes encontrar en algunos rivales europeos que a pesar de que son SUVs son suspensiones un tanto duras no en el caso de Terrain la verdad es que es bastante bastante cómoda con muy buena insonorización muy buena visibilidad el techo panorámico ayuda mucho a que se sienta bastante espacioso este interior es un coche cómodo pero se nota que está hecho para ser un coche cómodo en autopistas de los Estados Unidos en las highways ¿por qué? porque al momento de que ya le empezamos a enfrentar un poquito de curvas no es su lugar que le guste realmente las curvas hacen que este coche si se tambalee un tanto más de lo que me gustaría el volante eso si es muy suave y creo que agarra suficiente peso al momento de ir a velocidades de autopista pero no es un coche que se maneje bonito digamos insisto tiene buena aceleración tiene un muy buen empuje que me gusta pero no se maneja que digas tú muy preciso ni nada por el estilo no intenta hacerlo este intenta ser un coche un crucer como lo llaman los estadounidenses es un coche de commuter o sea que está hecho para ir de los suburbios a la ciudad y viceversa está hecho para carreteras pero no está hecho para carreteras de muchas curvas ese no es su intención más cosas que me gustan de este auto es el tema de la tecnología realmente viene cargado de cosas empezando por el sistema de sonido Bose que es de los buenos se escucha bastante bien el audio en este auto además de que tenemos todas las entradas que te imaginas obviamente no tenemos ir y ya es un coche muy tecnológico el hecho que tengamos OnStar me gusta me gusta que tengamos el sensor de punto ciego el de tráfico cruzado la cámara de edición periférica el equipamiento realmente es gigante y eso me encanta es un coche que realmente no sientes que le haga falta prácticamente nada entonces excelente motor jala muy bien no te sientes corto de potencia la visibilidad es buena es un coche cómodo con buen equipo con buenas amenidades ¿qué le hace falta entonces a este auto? calidad primero que nada sin duda es la calidad el tema es que este es un coche que por supuesto no es barato está arriba de los 600 mil pesos la versión de Nali que es la que tenemos el día de hoy la más equipada y la verdad es que la calidad interior es vamos ¿cómo es posible que todavía al alcance de mi mano aquí escucho plásticos baratos si tenemos materiales acolchonaditos arriba pero apenas bajas tantito y plásticos baratos algunos plásticos que no se ven de muy buena factura ¿cómo es posible que un auto de este precio aún te dé materiales la verdad tan corrientes en muchas cosas entiendo que GMC es una marca que está entre Chevrolet y entre Vue que en cuestión de lujo y de refinamiento pero se siente mucho más cerca de Chevrolet y aún así Chevrolet ya debería de subir su calidad de interiores en estos autos vamos una Peugeot 3008 o una Mazda CX-5 una Honda CR-VT mejor calidad de interiores que este auto y no son autos técnicamente que compitan así que ¿por qué es que este auto tiene materiales tan corrientes? otro detalle que no me encanta es la posición de manejo porque tal vez es problema mío pero siento que los pedales están muy para acá y el volante no lo puedo hacer tanto para acá entonces como si estuviera básicamente el volante y los pedales en el mismo lugar siento que mis pies están demasiado flexionados más de lo que me gustaría y mis brazos están demasiado estirados realmente es una posición de manejo rara no me acabo de estar cómodo y es una lástima porque todo lo demás en el interior de este auto es puro confort en cuestión de asientos cómodos en cuestión de gran visibilidad de buen sistema de sonido pero la posición de manejo insisto no me deja estar cómodo puede ser problema solamente mío y que mis proporciones de cuerpo están muy raros pero por qué no me gusta la posición de manejo y por último y básicamente a la mano con el tema de la calidad de interiores está el diseño interior porque si bien el diseño exterior me parece bastante bonito mucho mejor que la generación pasada es una camioneta bonita la verdad es que el interior se ve eh o sea siento que les faltó realmente meterme un poquito más de coco al momento de diseñar el interior por ejemplo el cuadro de instrumentos es completamente aburrido la pantalla color en medio de las agujas no hace prácticamente nada rivales como Volvo XC60 que tienen una pantalla color completa en el tablero y que realmente es útil en este caso la pantallita color pequeña no hace nada vamos el interior realmente si me sentí un poco decepcionado lo único que tiene de interesante tal vez es justamente el selector de velocidades en lugar de tener la palanca tienen los botones pero fuera de eso es un interior muy aburrido la verdad y que ya se siente viejo a pesar de que este es un coche pues nuevo entonces es como de eh eh insisto juguetitos manejo motor excelente calidad y diseño interior es algo que sin duda alguna podrías mejorar bastante sin embargo como vieron en este video el sol sale después de la lluvia y por más que este auto a lo mejor no es un coche perfecto sin duda alguna es un gran paso hacia adelante para llenar el motor y un mucho mejor producto de lo que solía ser la vieja GMC Terrain ustedes que opinan de la nueva GMC Terrain me encantaría saber su opinión en la parte de abajo así como también ver los suscritos autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana les recuerdo que si nos siguen en nuestras redes sociales podrán estar al tanto de todo lo que hacemos en autodinámico previo que grabemos a estos videos por último me encantaría agradecer a todos los que hacen posible estos videos tanto a General Motors por confiar en nosotros y prestarnos estos autos así como todas las demás marcas de autos en la industria automotriz mexicana Original Penguin muchas gracias también a DJI México por facilitarnos las tomas aéreas gracias a todos los que hacen posible autodinámico y por supuesto gracias a la gente de autodinámico porque sin ustedes solo sería un loco más gritándole enfrente a la cámara así que muchas gracias a ustedes créanme hacemos esto por ustedes tenemos la posibilidad de traerles autos mucho antes de su lanzamiento gracias a ustedes entonces muchas gracias por última vez y espero verlos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!